ZOMBIE APOCALYPSE ¿Qué hay que hacer, eh? Ya, estas son las misiones, mira A ver Date vuelta Ah, acá está ¡Ah! ¡Boludo! ¿Cómo que toma la foto de un amigo siendo arrastrado por un fantasma? O sea, que me están por recontra llevar Sí, en la parte se lleva, ya Axel, yo creo que no es una linda forma de jugar esto ¿Y si jugamos, no sé, algo? No, estoy mal cuñado Es jugar Axel, soy muy cagón en esto, ¿sabes que llevo el rosario acá? No, pará ¿No? ¿No hay que llevar? No, me estás mentiendo Tipo, por ahí llevar el muñeco ¿Provoca que el diablo me siga? No, no, pará Estoy viendo los... Libreta ¿Cuál es el taburador, eh? ¡Ah, mirá! Eh, está arriba de... Majus Ya, oye, mirá ¿Dónde está la flechita? Sí Eh, bueno Dice que te entra como un... Investigar Sí Tengo que saber todas las cualidades del fantasma, ¿esté? Eh, qué tipo es de fantasma es, la edad y el estado de ánimo de cómo se comporta Eh, qué tipo es de fantasma es, la edad y el estado de ánimo de cómo se comporta ¿Vosotros decimos que el termómetro es cuánto es la temperatura? ¿Me explico, no? Sí, 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 te estoy escuchando Bueno, eh... Tenemos que llevar el termómetro, el sensor MF A ver, yo llevo el termómetro Porque... Yo llevo el muñeco, eh ¿Tiene mi navi? Espera, vamos a parar ¡Ah, ilumino yo! Hola Hola Eh... Un minado abajo Se me cayó el coche Axel, tengo miedo Estoy escuchando cosas turbias Vení, vení 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 la escalera Vamos, vamos, eh Un minado, yo voy adelante ¿Y si yo no quiero quedar atrás? ¡Ey! ¡Ey! Descala, Axel ¡Ay, Axel! Me mata Me mata O sea, me hizo perder el... 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 Amigo, acá hay un espejo Acá hay un espejo Mira, vení, vení, vení ¿Qué? Al esto, yo veo dónde está el fantasma Uy, creo que está cerca, ¿no? Sí, ya veo Listo ¿Está acá? Sí, creo que tenemos que ir al otro No, me dejas solo No, me dejas solo No te escuchas ¿Qué pasó? A vos, no más te jode Este espejo tenemos que llevar afuera No, está. Ilumina que ya illustration Que me設ca Que me hizo Que me hizo ¿Qué? Para adelante Me lleva, me lleva el diablo Me llevo, estoy abajo ¿Dónde estás? Arriba abajo, arriba abajo Esto es Amigo, estoy viendo borroso, eh ¡Correle! ¿Dónde estás? Axel ¿Dónde estás? Yo me fui afuera, amigo, que te coma el diablo, eh ¡Chao! ¡Que te coma el diablo! Estoy afuera, eh Bueno, ahí te busco ¿Estás bien? Axel ¿Qué pasó? ¿Te llevo el diablo? ¿Qué? Le tengo una misión, mira Te trajimos el espejo Sí, yo traje el espejo Ahora tenemos que abrir todas las puertas Vamos a tratar de abrir todas las puertas Bueno, para Antes de esto, tenemos que saber los detalles del fantasma ¿Y cómo sabemos eso? Amigo, acá está ¡Ahí me está hablando! ¡Ahí me habla! ¡Ahí me habla! ¡Ayuda! ¡5%! ¡Ay! ¡Me están comiendo! Amigo, ¿sabéis que yo no llevo más esa linterna, eh? Yo no llevo más Llevo el coso al medidor de temperatura Ahí 8 15 ¡No! ¡Sóltale! ¡Sóltale! ¡Amigo! ¡Ahí está el diablo! ¡Ahí está el diablo! ¡Atrás tuyo! ¡Hay un oso! ¡Hay un oso ahí! ¡Vamos! 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 ¡Agarra el oso! ¡100,500! ¡Ahí está el medio de partícula! Entonces, ponemos ¡Ahí está el medio de partícula! ¡100,500! ¡¿100,500?! ¡Sí! ¡100,500! ¿Vos llevas ese? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acá está! ¡Se fue arriba! ¡Se fue arriba, eh! ¿Entramos? ¿No se ve la cooperativa? ¿Qué? ¡Sale de ahí, amigo! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Me está hablando de vuelta el fantasma! ¿Y qué te hace eso, eh? Nada Ah, te ataca Tenemos que tener A mano Cosas que no protejan Debilidad de fantasma Protege la cruz La sal La sal habría que tirarle Y La licencio Yo llevo el licencio, eh Ahí está Joder, puta Vení, vení Vení Tomeo, fantasma Ay amigo, me cerró la puerta Ay, ahí está, hay otro amigo Eh, Axel Ilumina, ilumina Ahí está Aquí está Saque Abudo 2 Saque Abudo 2 Sopa de macaco Una delicia Eh, sigue en verde Sigue en verde Sigue en verde Me come el diablo No, queda en verde Queda en verde Supito de macaco Una delicia No, eso creo que le molesta Vamos Vamos de vuelta Arque Abudo 2 Es agresivo Levanta Levanta Abudo Levanta Abudo Ah, cazadores No, no, no Salí, salí ¿Qué pasa? A ver Ya no lo veo Ah, ahí está Te comió, amigo ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Axel ¿Estás bien? Creo que se me murió Tengo que grabar ¿Estás bien, bro? Sí que Creo que fue mala idea, ¿no? Necesito grabar Este tiro Y bueno, mi amigo Está poseído ahí No sé qué le pasó ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Me escuchás? Sí Sí Lo que pasa es que Cuando me mata el fantasma Yo no puedo hablar con vos Ah, te ¿Me mata el fantasma? Me mató, boludo ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y si querés Intentar ganar No, creo Pero si querés Empezamos de vuelta ¿Y cómo te mató? Y me atacó, boludo ¿Y cómo te salvó de eso? ¿Qué pasa es que Cuando se va poniendo Así, medio duro Y cuando te va a atacar Necesitamos tener Las protecciones Sí o sí Yo tengo uniciencio No, pero bueno Ahora, si querés Empezamos de vuelta Reiniciamos Yo estaba hablando Y te veo re bugeado No sé si Sí, se bugeó Porque me mató Sos pitas de macaco Hola, bro Ilumina la mesa Ilumina la mesa Ay, me comió Me comió Ay, 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 ay Ay, ay No, no, está Yo le puedo ver hoy Yo estoy quemado fantasma Papá AWS No, está Ah, no Ah, no Yo he bugeado Ah, no Creo le voy también Pero dentro Pero dentro ¡Suscríbete!